Bueno, estamos aquí con Edgar de Colombia y que ha participado en la reunión. ¿Nos puedes decir brevemente las iniciativas y lo que está pasando en Colombia, las iniciativas que tienen planeada? Sí, el año pasado, entre los meses de septiembre, agosto y septiembre, se realizó en el país un gran paro nacional agrario, campesino, popular. Y se llegaron algunos acuerdos con el gobierno nacional, acuerdos que fueron incumplidos. Entonces, actualmente en Bogotá se está realizando una cumbre agraria. Esa cumbre está discutiendo la problemática y seguramente va a trazar un plan de acciones para este año que comienza en el día de mañana con una gran movilización en Bogotá. Viene un paro nacional que todas las organizaciones políticas, sociales, seguramente lo van a empezar a preparar y que va a buscar no solamente que el gobierno cumpla con los acuerdos del año anterior, sino que también se rechace, se condene los impactos y más que los impactos en las firmas de los tratados de libre comercio con distintos países del mundo, pero también la Alianza del Pacífico, que es mucho más gravoso que los tratados de libre comercio, que es un tratado político también de expansión de la injerencia de los Estados Unidos sobre el continente y que de muy buena manera es como lo que le van a anteponer a la construcción del ALBA, que es la Alianza de los Pueblos en América Latina. Sinal Trainal está en estos momentos preparando una caravana global por la paz y la conquista de la democracia que tiene que ver con la visita a varias regiones de Colombia para poder acompañar la población que viene resistiendo a los megaproyectos y a ese terrorismo de Estado que se vive en el país que cada vez deja mayor población desplazada, sindicalistas asesinados, sindicalistas en unas condiciones muy precarias, pero igualmente compañeros de otros sectores como el campesino, los sectores indígenas, estudiantiles, etc. Esa caravana va a tener del 21 de abril al 3 de mayo en Colombia y esperamos, así como les planteamos aquí en el evento, que nos acompañen ya el compañero Pascal de Solidarité va a estar con nosotros, pero si hay compañeros de otras organizaciones, compañeras que puedan acompañarnos, eso estaría muy bien. En el mes de octubre va a haber en Colombia el segundo encuentro de la Coordinadora Latinoamericana y Caribeña de Trabajadores de Nestlé. También pedimos que si hay compañeros de esta multinacional en este grupo organizados, de que también vayan porque no solamente queremos entrelazar, realizar acciones conjuntas con trabajadores de América Latina, sino que igualmente estamos convencidos que la lucha es global y solamente globalmente vamos a poder resistir esa ofensiva global que tiene el capitalismo sobre los trabajadores. Hay campañas contra otras multinacionales como Sodexo, como Coca-Cola, hay campañas contra multinacionales petroleras, hay un fuerte rechazo a la locomotora minera que es uno de los ejes de desarrollo o de la propuesta mejor del plan de gobierno del actual presidente de la República, que ha impactado seriamente no solamente a la población, sino que ha desplazado territorios, destruyendo biodiversidad, aniquilando la soberanía alimentaria de muchos pueblos. Y en ese sentido se vienen desarrollando jornadas y campañas globales por la defensa del agua y estas cosas. Entonces también les dijimos, les hemos pedido a la red que nos acompañen en estas luchas, pero más que acompañarnos es que podamos enganchar algunas iniciativas, desarrollar algunas iniciativas conjuntas, porque al igual que nosotros estamos seriamente lesionados por los tratados de libre comercio y por la Alianza del Pacífico, ahora viene aquí para los países de Europa la Alianza o el Tratado Trasatlántico, que tiene que ver con los derechos de la población de Europa y de la población de los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias y bueno... Con mucho gusto compañeros.